Para este sábado 7 de marzo se tiene prevista la visita del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, quien inaugurará algunas obras realizadas en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares. Estaremos con la visita del señor gobernador, el doctor Silvano Serrano Guerrero, quien nos acompañará a partir de las 10 de la mañana y estaremos en la entrada principal. La idea es que hagamos un recorrido con él, con todo el equipo de la Gobernación de Norte de Santander, donde se haga la inauguración de las obras, tengamos un punto de encuentro, donde se le va a indicar los nuevos proyectos que tenemos en el 2020. La invitación se extiende a toda la comunidad a ser partícipes de esta importante actividad que se tiene prevista para el día de mañana.